En primer lugar, quiero agradeceros, como siempre, que nos invitéis para venir al Congreso. Eso es mi sexto año consecutivo, con lo cual yo estoy muy contento de que nos estamos convirtiendo como en unos clásicos del Congreso de Glucogenosis con pacientes. Y realmente, siempre que hablamos de dar charlas, para mí son las charlas más difíciles de dar, porque quieres explicar las cosas y quieres que todo se entienda. Y eso no siempre es fácil, porque a veces estás utilizando alguna terminología que no es sencilla, con lo cual os pediría que si tenéis preguntas y dudas que van surgiendo durante la charla, estamos en un contexto absolutamente familiar. O sea, que si queréis nos interrumpís y nosotros explicamos lo que sea necesario. Entonces, en realidad yo estoy aquí, pero no voy a hablar prácticamente. Van a hablar Sonia y Sebastián, que son parte del equipo en San Pau. Básicamente os vamos a presentar resultados de nuestro estudio, de vuestro estudio, porque lo estamos haciendo con vosotros. Y deciros que estamos muy contentos de cómo va. Estamos acabando el tercer año ya, de los cuatro años que están programados, y los resultados que estamos teniendo son muy buenos en cuanto a que estamos recolectando una gran cantidad de información. Yo quería hablaros de algunas cosas de la enfermedad de Pompe. Hay muchas cosas que vosotros ya sabéis. Y lo primero es que vais a ver que os han hablado de terapias, os han hablado de muchos tratamientos nuevos que están por llegar, y diréis, oye, y estos de Barcelona no investigan tratamientos, y solo están investigando y siguiéndonos. Y la idea es que, obviamente también investigamos tratamientos, pero nosotros queremos medir distintos parámetros de la enfermedad de Pompe. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué es importante tener mediciones de cómo es una enfermedad y cómo progresa? Bueno, pues sabéis que la enfermedad de Pompe, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de enfermedad de Pompe del adulto. Sabéis que nosotros somos neurólogos del adulto, con lo cual vamos a hablar básicamente de lo que sería la forma del adulto de la enfermedad. La forma del adulto de la enfermedad, sabéis de sobra mejor que yo, que es una enfermedad lentamente progresiva. Es decir, la evolución de la enfermedad es a decenas de años vista. Los cambios son muy lentos y, normalmente, los cambios que se pueden producir en un año son pocos. Toda esta gente que os está hablando de ensayos clínicos es gente que viene de empresas comerciales y sabe lo caro que es hacer un ensayo. Un ensayo clínico nunca se va a hacer durante diez años, porque arruinaría cualquier empresa. Se va a hacer en un año. Con lo cual necesitamos medir cambios. Necesitamos saber si el fármaco que yo pongo es efectivo a un año vista. Y eso implica que los cambios que podamos tener en un año vista pueden ser pocos, que nadie os engañe. Es decir, un fármaco raramente va a hacer que un paciente que está en una silla de ruedas al cabo de una semana esté haciendo maratones. Eso no pasa. Desgraciadamente no pasa. Lo que queremos saber es si ese fármaco frena o cambia la evolución de una enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que tarda treinta años en dar problemas. Entonces, ¿qué cambios va a hacer en un año ese fármaco? La ideal sería saber cómo evoluciona la enfermedad en un año, porque no lo sabemos. Y en la enfermedad de Pompe ha habido algunos esfuerzos, pero necesitamos hacer más cosas, necesitamos trabajar más para poder saber cómo cambia la enfermedad en un año. ¿La evolución de la enfermedad de Pompe es homogénea? ¿Todos los pacientes evolucionan igual? Pues no. Es decir, si habláis entre vosotros os dais cuenta de que no, de que a mí me pasa esto más rápido. Ese paciente, por ejemplo, empezó y al cabo de un año estaba con un ventilador y yo llevo veinte años y no utilizo ni siquiera un respirador nocturno. Es decir, la enfermedad es heterogénea. Tenemos pacientes con inicio juvenil y progresión motora rápida. Chicos que empiezan a los dieciocho, diecinueve, veinte años y rápidamente van a necesitar ayudas para caminar. Y tenemos gente que empieza a los treinta años y hasta los cincuenta, sesenta no utiliza un bastón. Es decir, completamente diferente. Tenemos gente que empieza de adultos a los treinta años y en dos años está con ventilador. Y gente que empieza de adultos y tarda veinte años en necesitar un respirador. ¿Y eso por qué? Pues seguramente por una serie de factores que no conocemos y que no solo pasa en el Pompe, pasa en todas las enfermedades musculares en general. Lo cual quiere decir que cuando yo intento evaluar cómo es la evolución de un paciente en un año con Pompe, tengo una dificultad añadida. Y es que no todos los pacientes evolucionan igual. Por lo tanto, cuando yo quiera medir el efecto de un tratamiento, tendré que saber cómo evolucionan los que van lentos y cómo evolucionan los que van rápidos. Porque si cojo y resulta que a todos los que van lentos es a los que les doy el tratamiento y a todos los que van rápidos es a los que les doy el placebo, mi estudio va a salir perfecto. Y me va a decir que mi fármaco es extraordinariamente bueno, pero eso es importante que sepamos que los pacientes no evolucionan igual, ¿de acuerdo? Para tenerlo siempre en mente. Esto es un esquema que siempre pongo yo en las charlas y básicamente lo pongo porque, como veis, esto es un estudio que hizo un señor que se llama Hagemans. Es del grupo holandés, de la doctora Van Der Plek, que es uno de los grupos más activos en el mundo y está publicado en el 2005. Es decir, estamos hablando de la época pretratamiento. Ahí no había encima. Y ellos lo que hicieron fue básicamente recoger, en una entrevista clínica que hacían a 56 pacientes, les preguntaban cómo había sido su enfermedad. Y ellos les explicaban los problemas que habían tenido. Por ejemplo, arriba de todo, veis, aquí estarían los años abajo, desde 0 a 70 años de edad. Y aquí les preguntan, ¿cuándo tuviste tus primeros problemas? Y de media salió en esta raya negra que aproximadamente sobre los veintitantos, cerca de los treinta, empezaban los problemas en la enfermedad de pompe del adulto. Pero fijaros qué amplio. Había gente que empezaba a los ocho años y había gente que empezaba pasados los cincuenta. Y así con todo. La enfermedad de pompe, como veis y sabéis, es muy variable. Y esta gráfica es una buena representación de que, aunque tenemos una idea de cómo avanza con estas líneas medias aquí, vemos cuándo los pacientes empezaban a tener problemas para caminar, cuándo los pacientes empezaban a utilizar sillas de ruedas, bastones, etc. Pero veis que es muy amplio el abanico. Desde pacientes, por ejemplo, aquí, utilización de ventilación, gente cerca de los veinte, gente pasados los setenta. Es decir, la variabilidad es enorme y eso tenemos que tenerlo en cuenta y es un problema que tenemos añadido. ¿Cómo era la progresión en la ERAP-tratamiento? Pues cuando se quiso hacer el primer ensayo clínico, que lo hizo Gencime, con el fármaco que muchos de vosotros estáis utilizando, se dieron cuenta de que tenían este problema, de que no sabían cómo evolucionaba la enfermedad en un año. Entonces, pararon todos los estudios, animaron a gente para que hiciese durante un año seguimiento de los pacientes. Y vieron que durante un año los pacientes se iban debilitando. Es decir, que efectivamente, a medida que la enfermedad pasaba, los pacientes se debilitaban de una forma heterogénea, como estáis viendo. Pero, por ejemplo, ellos fueron capaces de medir con medidas de fisioterapia. Esto fue con un robot que mide la cantidad de fuerza exacta que tienes, como una especie de dinamómetro, algo así como lo que hacemos en el hospital cuando venís. Y vieron que, por ejemplo, la gente perdía hasta un 9% de fuerza en el cuádriceps en un año. Y que podía perder hasta un 6% de fuerza en los músculos que doblan la rodilla y también en el bíceps, un 9% aquí abajo. Es decir, fueron capaces de decir lo que perdía un paciente del adulto en un año. Y eso también se hizo con las pruebas respiratorias. Sabíamos que a más tiempo de evolución de la enfermedad, peor capacidad respiratoria, con mucha variabilidad, como veis aquí. Gente, por ejemplo, que tenía resultados... Yo no me veo el puntero aquí. Gente, por ejemplo, que después de 25 años tenía una capacidad vital muy baja y gente que la tenía relativamente buena. Es decir, de nuevo, con mucha variabilidad. Pero cuando analizaron esto de forma seguida durante un año, vieron que podían decir más o menos que la caída de la capacidad vital de un paciente pompe en un año era del 4%. Es decir, se hicieron unas medidas para hacer un ensayo. Sorpresa. Se hace el ensayo y cuando hacemos el ensayo, esta gráfica os la sabéis de memoria, la habéis visto mil veces. Pero hoy no nos vamos a fijar en los de arriba. Los de arriba son los del tratamiento. Yo quiero que nos fijemos en lo de abajo. Sorpresa. Mis pacientes que tenían que empeorar, yo los sigo un año y no empeoran. Es decir, cuando los pongo en un ensayo, con todos mis análisis que yo les he hecho, con todas estas pruebas de fisioterapia, resulta que los llevo un año y la gente que toma el placebo, que no toma tratamiento, que tendría que empeorarme un 9% y un 10%, no me está empeorando. ¿Y por qué? Pues porque seguramente las pruebas de medición no acaban de medir lo que queremos, que midan. Cuando nos venimos aquí, a los estudios con robot, exactamente los mismos estudios que habían hecho. Resulta que en vez de bajarme un 9%, me bajaba un 2%. Es decir, cuando nos metemos en el contexto del ensayo, los pacientes del placebo que tendrían que caer un 9% o un 10%, caían un 2%. Es decir, estos resultados eran ciertamente diferentes. Y este es un problema que tenemos. Y es un problema serio, porque es un problema de que resulta que, como medimos la respuesta a un fármaco, es básicamente a día de hoy con pruebas funcionales, de caminar, de fuerza. Y resulta que, cuando nos miden cosas, que no acabamos de estar convencidos de que realmente representen lo que nosotros queremos medir. Y eso abre la puerta a que necesitamos poder medir mejor. Y por eso nosotros estudiamos otras formas de medir la evolución de la enfermedad. No estoy diciendo con esto que las pruebas funcionales no sean útiles, que el 6-minus walking test, que las pruebas de fisio, que el subir y bajar las escaleras no sean útiles. No, lo que estoy diciendo es que no es suficiente en un contexto actual moderno para decir si un fármaco funciona o no. Y necesitamos marcadores funcionales objetivos y subjetivos. Ya hemos hablado algunas veces, por ejemplo, a día de hoy me parece absurdo que yo mida cuánto tarda en caminar un paciente 10 metros o cuánto camina durante 6 minutos, cuando le puedo poner un relojito y decirle que lo lleve durante un ensayo clínico y veamos cuántos metros camina cada día, o cómo es su presión arterial o cómo responde su corazón a un esfuerzo. Es decir, esto es mucho más útil en el día a día que en un momento determinado. Y en ese contexto aparecen cosas como, por ejemplo, la sensación subjetiva del paciente respecto a su enfermedad. Eso nunca se ha mirado en el pompe, por ejemplo, en un ensayo. Saber cómo se siente el paciente respecto a sus cosas de cada día, su calidad de vida, sus actividades de la vida diaria, si tiene dolor, si no tiene dolor. Y eso es algo que no hemos medido y que ahora nosotros empezamos a medir. Sabéis que nosotros estamos muy interesados en la resonancia magnética porque nos permite ver qué está pasando en el músculo en ese momento. Y podemos ver la grasa, es decir, cómo el músculo de un paciente degenera y se infiltra de grasa. Podemos ver el agua, es decir, si existe inflamación en el músculo. A día de hoy no podemos ver el glucógeno directamente con resonancia magnética. Y ese es un problema que tenemos porque en vuestra enfermedad el problema es que primero se acumula glucógeno y luego viene la degeneración grasa. Y todavía no somos capaces de ver eso. Y luego tenemos marcadores analíticos, como marcadores que están posiblemente relacionados con la evolución de la enfermedad y que desconocemos, marcadores como proteínas que pueden ser que estén elevadas en pacientes que evolucionan más rápido o más lento. Y hay factores genéticos que no conocemos bien. Este es un ejemplo que os quiero poner. Es decir, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Duchenne, que es la enfermedad neuromuscular más estudiada porque es la más frecuente que hay. Y tenemos un gran número de pacientes que son normalmente niños. Bueno, pues hay una serie de investigadores que dijeron, vaya, hay unos Duchenne que van lentos y hay unos Duchenne que van rápidos. ¿Y por qué será? ¿Será todo porque sí o será porque hay una serie de factores relacionados con ellos? Pues se pusieron a estudiar proteínas que estaban en la sangre y vieron que había esta, que es un ejemplo simplemente, no quiero que os la aprendáis, que resulta que cuando tenías niveles elevados de esta proteína, pues tenías una evolución de la enfermedad más lenta y cuando tenías niveles bajos de esta proteína, tenías una evolución de la enfermedad más rápida. Es decir, encontraron un marcador de evolución de la enfermedad, lo cual es sumamente importante porque si yo quiero hacer un ensayo clínico y resulta que estoy poniendo a todos los pacientes que tienen esta proteína alta en un lado y a los que la tienen baja en el otro y no controlo este factor, los resultados de mi estudio pueden ser completamente falsos, por bueno o por malo. Y eso son cosas que necesitamos saber. Necesitamos saber si hay factores en la sangre de los pacientes que nos puedan medir quién va a evolucionar rápido y quién va a evolucionar lento. A la hora de hacer ensayos, no solo para poder decirle al paciente, tú vas a evolucionar rápido o lento, sino también para la hora de hacer ensayos asegurarnos de que los estamos haciendo bien. Y en este contexto necesitamos colaborar porque este estudio que os he enseñado se hizo a partir de 4.000 muestras de pacientes con Duchenne. Entonces, nosotros, el Duchenne es una enfermedad frecuente, la enfermedad de pompe es rara y muy rara, hasta el punto de que en España calculamos que hay 120, 130 enfermos de pompe, más o menos, tendríamos que tener más por estadísticas, pero ahí estamos. Juntar 3.000 muestras de pompe es difícil, por lo tanto, para poder hacer este tipo de estudios, y me alegra que esté Barri aquí porque es alguien que está relacionado con esta enfermedad, necesitamos colaborar entre asociaciones de pacientes, entre grupos de investigación, entre hospitales y entre investigadores, para poder ver si somos capaces de identificar en una gran población de pacientes pompe, factores modificadores de la enfermedad que hacen que los pacientes vayan más rápido y otros más lentos. Y eso es un reto que tenemos. Entonces,